Quien está sentado allá, la alegría se le refleja Tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja Que separe la buenota, para que baile con el flaco Y si la ves en la boca, le pongan un tacona, tacona, tacona No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir, porque estamos a rocido Y yo no me quiero ir, y así nomás, y así nomás Un pasito adelante y otro para atrás, y así nomás Y así nomás, un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Va a tomar Tania, 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 T Amigos de Guadalupe